La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bueno, valoramos y agradecemos muchísimo la presencia aquí con nosotros, Héctor Gil Müller, él es académico, analista, columnista, activista, también en organizaciones sociales, y con él queremos poner el tema del INE, de los retos que tiene el Instituto Nacional Electoral, cómo va la disputa también en cuanto a los consejeros que están pendientes de designar y sobre todo del escenario político actual de cara a los procesos electorales locales en Coahuila y en Hidalgo que serán en octubre, y por supuesto el proceso intermedio federal de 2021. Héctor, un gusto que estés con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, te saludamos. Estimado Manuel, muchísimas gracias por esa recepción, y para mí es un privilegio poder estar con ustedes y contribuir un poco a platicar sobre estos temas. Gracias, Héctor. Pues de entrada, estamos ante una expectativa alta en estos procesos que tendrían que darnos, como cada elección, un termómetro para ver cómo estamos en niveles democráticos. De entrada, la democracia mexicana, ¿tú la consideras madura? Por supuesto que está llena de retos, ¿no? Sí, sí, definitivamente, y sobre todo en estos tiempos en los que yo reiteradas ocasiones he dicho que estamos en los tiempos de la política por emociones y no por razones. Hoy nos mueven las emociones, y quizás siempre ha sido en parte, pero siempre la razón debe ser el fundamento de cualquier decisión. Y parece que hoy en día vemos que son las emociones el fundamento de cualquier decisión. Incluso en algunos procesos electorales en este país hemos dicho que se ha votado por hartazgo, se ha votado por venganza, es decir, no por elegir el mejor, sino por castigar al peor. Y esos tiempos son difíciles. Y en cada momento de nuestro país, pues obviamente presenta retos. La democracia, cualquier sociedad, para poder ser madura, implica que pueda tomar sus propias decisiones, que sea capaz de organizarse. La madurez en una persona normal, cuando abandona su adolescencia, su juventud, está empezando a tomar decisiones por sí mismas. Unas decisiones que ya no son emocionales, que son racionales. Pareciera que lo mismo se requiere en la sociedad. Una sociedad que es capaz de organizarse, de regularse, de encontrar las soluciones necesarias, y lo que tiene que hacer para resolver sus problemas, pues obviamente implica madurez. Y en ese sentido el INE, como un órgano independiente, un órgano ciudadanizado, un órgano que emana de la propia sociedad, pudiera considerarse una madurez en nuestro sistema democrático. Como tú bien lo señalas, con innumerables retos, y ante un escenario muy complejo. Yo veo un escenario muy complejo a futuro por varias cosas. Primera, porque tienes un partido, aunque nunca se han querido considerar como partido, como es el de Morena, que se enfrenta a la necesidad de hacer política sin el apoyo, auspicio o imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que se sabe que el fenómeno de crecimiento de Morena se debió por el presidente López Obrador. Segundo, la elección más grande de la historia de este país, con 21.368 cargos, que se habrá de hacer en el 2021. 15 gobernaturas y el total de la Cámara de Diputados generan un escenario sumamente atractivo para todos los partidos políticos, para el presidente, porque al final de cuentas será la evidencia si continúa con el voto y el bono popular que ha tenido durante los primeros años de su mandato. Y en segunda, porque hoy tuvo el recorte presupuestal más grande, al menos en porcentaje del INE. Entonces, no solo entra un proceso muy importante, sino también con menos recursos y con muchos, muchos mensajes en contra, ¿verdad? El más reciente, cuando el presidente se levanta como vigilante de las elecciones, pues eso es lo que le corresponde al Instituto. Sí, 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 tal cual. Ahora, ¿cómo ves tú, Héctor, los nombres de los aspirantes a consejeros? 17 que fueron aprobados por consenso, tres que fueron avalados por mayoría, pero también toda la polémica que hubo en torno a John Ackerman, que es una de las figuras quizá más denostadas de la 4T, sobre todo por ese escándalo de las propiedades que tiene junto a la secretaria de la Función Pública, Hermeréndira Sandoval. ¿Cómo ves la lista? Sí, y a mí, bueno, los 20 tienen méritos suficientes por lo que se exhibe dentro de su documentación. Tengo el privilegio de conocer a algunos y creo que no, al menos yo no encuentro algún elemento ahí de peligro. Obviamente la estructura está permitiendo la injerencia, la negociación, el solo establecimiento en quintestas, en las cuatro quintestas, se habla de una posibilidad de influencia partidista, de negociación entre los diferentes grupos. A mí me parece que la posición que ha tenido el doctor Ackerman, pues sobre todo de rechazar el proceso ya al final, de abandonar la sesión ya al final, cuando ya solo era un trámite administrativo, incluso hasta me parece alguna estrategia para justificar verdaderamente esa negociación dentro de ahora la Cámara de Diputados, que es la que tiene la batuta y el próximo miércoles ya concluirá con este proceso. Entonces, a mí me parece que, mira, lo que no es necesario es un exceso y me parece que ya no era necesaria la protesta sobre los 20 aspirantes justo en el momento en el que se entregaba la lista. La protesta debió haber sido antes si verdaderamente se buscaba hacer alguna modificación. ¿Cuál es el peligro de estas definiciones? Pues que podamos encontrar un instituto que tiene una participación o unas cuotas de índole partidista y dañe nuevamente la percepción que se tiene. Nunca vamos a tener un instituto con gente que no haya tenido acceso, conocimiento, relación con el propio proceso electoral, porque sería un contrasentido buscar a gente apasionada por el derecho electoral pero que nunca ha participado. Lo que sí se busca es la independencia de su criterio. De hecho, lo que este consejo de elección que se hicieron con estas siete personas, entre ellos con el doctor Ackerman, pues siempre ha dicho que buscaban entre los candidatos su autonomía e independencia de criterio. Su capacidad argumentativa, que esa resulta evidente, y algo que sí no sé cómo lo puedan constatar el respeto y aprecio por la pluralidad. Porque me parece que eso solo se puede medir con lo que has construido. Pero esa autonomía e independencia de criterio, pues es precisamente la esencia de un organismo ciudadanizado. Un organismo ciudadanizado que es lo que buscamos todos. Nos va a servir cuando sintamos que la propia sociedad organiza, vigila, participa, impulsa las elecciones. Exactamente. Porque, bueno, así está el árbitro y los jugadores, de los cuales, por supuesto, la ciudadanía es el indispensable, pero también los partidos. Hemos señalado muchísimo a lo largo de los últimos años este desencanto que ha habido también por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos, que también han evidenciado la crisis de representatividad aguda que traen muchos de ellos, ya nos están configurando como opciones reales de cara a una ciudadanía que, de un lado, es mucho más crítica y participativa, pero del otro lado es también cada vez más apática, porque de todo hay en estas sociedades. Y a mí, en lo particular, me llama mucho la atención el hecho de las alianzas que se están conformando de cara al 2021. Por ejemplo, que no se descarte la posibilidad de alianzas PRI-PAN para alguna de las 15 gubernaturas que se renovarán el próximo año, ya me parece muy sintomático de la pérdida de rumbo que luego traen los partidos, y sobre todo porque esa confianza que está perdiendo Morena no se va a la oposición, se va a los indecisos. Entonces, ¿cómo ves ahora del lado de los partidos y de la ciudadanía, Héctor? Porque los llamados es que se vaya a las urnas, que se vote, pero hay gente que como que prefiere descindirse mejor de todo esto, malamente. Es correcto, es correcto. La apatía es también un problema, y creo yo que tiene que ver más con la conexión que con la comunicación de los agentes con la sociedad. Hay varios riesgos durante esta elección. Primero, obviamente, la participación de la presidencia, real o inventada, porque me parece que también una estrategia muy recurrente de cualquiera de oposición va a ser encontrar o ver moros con trancheta en cualquier situación. Pero también la tentación es muy deseable, ¿verdad? Obviamente, el presidente va a buscar tener un escenario político a favor. Y mismo Morena lo ha dicho. El proyecto de Morena es a largo tiempo. Va a tomar tiempo y necesitamos este tipo de elementos. Para este año, las distribuciones económicas que se hicieron a los partidos, pues obviamente Morena en primer lugar, con casi 1.600 millones de pesos, seguido después por el PAN, con 900 millones, después con el PRI, con 800 millones. Pero hubo un elemento ahí muy interesante que Morena renunció al 75% del financiamiento público que recibe. Y eso va a ser una tarjeta de presentación muy fuerte durante esta campaña. Morena va a ser política con poco dinero. Y ese tipo o esa advertencia al resto de los partidos, pues los tienes que hacer que modifiquen la forma de cercanía con la ciudadanía, la forma de conquista del voto. Como tú bien señalas, pues las alianzas, claro, van a estar al orden del día, sobre todo porque no se observa una oposición real identificada con una fuerza electoral. Se observa una oposición política, al movimiento político en este régimen, pero que está dispersa frentes como el Frenla, ¿verdad? Diferentes manifestaciones políticas, pero que no han sido captadas por algún partido. Coparmex ha sido muy recurrente y con su propuesta de yo defiendo al INE, el mismo INE ha estado tratando de levantar la mano y asegurar que su liderazgo es totalmente apartidista. Pero entonces hay muchos 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 frentes que pueden motivar la existencia de este tipo de este tipo de alianzas. Que bueno, mira, yo creo que ya en términos de alianzas ya no nos debe sorprender ninguna ninguna unión ideológica porque ya hemos visto alianzas PAN-PRD, ¿verdad? Que eran los dos extremos de la gama ideológica que teníamos en este país hablando de la derecha y la izquierda. Entonces, pues ya un partido con esa flexibilidad ideológica como partido de centro del PRI, pues claro que puede caber con cualquier otro, ¿verdad? Héctor, buenos días. Saluda a Marcela Pamanis con muchísimo gusto tenerte aquí en estos micrófonos. Déjame preguntarte algo. La figura de Lorenzo Córdoba, ¿cómo la evalúas? Y bueno, porque ha sido emblemático, las cabezas del INE han sido pues los que dan la cara de una manera más pública, más socializada y por supuesto añoramos la presencia de 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 en un en un en un principio cuando el IFE era el INE era IFE y y entonces la pregunta específica es la valoración del consejero presidente. obviamente y más en México, el pasado lo vemos con con nostalgia y y don José Goldenberg pues le dio un toque académico, un toque metodológico al instituto, la la incorporación y sobre todo la confianza que tuvo con con procesos estadísticos en una en una época que era novedad, que era la luna de miel del instituto y ante un proceso complicado pues obviamente él pone muy alta la vara para cualquiera que se quiera que se quiera comparar, ¿verdad? Después se tuvo un perfil un perfil similar que con con Luis Carlos Ugalde este académico pero que no fue tan exitoso como 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 Goldenberg lo había logrado hacer. A mí me parece que que el consejero presidente actual sí 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 ha ha expuesto un punto de vista que que naturalmente le corresponde al INE yo 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 se aplaudo mucho su discurso más reciente de que cuando el presidente se anuncia como vigilante de las elecciones él diga los vigilantes somos nosotros y ha sido enérgico en ese sentido creo que es la posición que le toca este hacer ha habido algo de 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 tibieza pero se ha mantenido este un tanto al 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 margen al menos ahora en estas en estas definiciones pero le toca un momento histórico que creo que no es forma de salir bien bien librado como va a ser el siguiente proceso electoral con las reducciones presupuestales que que han hecho ver como sumamente importantes digo a final de cuentas del presupuesto que tenían ellos considerado que era poco más de 12 mil millones de pesos pues la reducción fue de mil millones más no es tampoco imposible pensar aunque va a presentar serias disminuciones que que bueno ya el el consejo actual ha dicho que que van a no van a dejar caer las cuestiones de calidad y de seguimiento de la elección van a tratar de de disminuir en otro obviamente ya está el presupuesto ya está ya está operando bueno pues estaremos por supuesto con todo el seguimiento a ello Héctor pues ha sido un gusto que nos que nos acompañes esta mañana para hablar de estos temas gracias por tu participación aquí con nosotros al contrario muchísimas gracias a ustedes es un es un privilegio poder poder participar gracias gracias Héctor hasta luego Héctor Gil Müller académico analista columnista activista en organizaciones sociales abogado bueno que de estos temas conoce conoce bastante y por ello importante las voces de quienes están allí pueden ofrecer un planteamiento claro un análisis profundo de todos estos temas que a todos como ciudadanía nos interesan vamos vamos a la pausa son ya las 8 con 46 26 grados temperatura aquí en el centro de Torreón no se despeguen regresamos enseguida con muchísimo más